A 3 se asciende la cifra de contagiados con COVID-19 en la comunidad Yuppa. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud Departamental, dos de los cuatro casos positivos en Codaz y Cesar pertenecen a la mencionada comunidad asentada en las estribaciones de la Serranía del Perija. Se trata de un hombre de 36 años y una mujer de 63, ambos asintomáticos y permanecen aislados estrictos en el asentamiento. Funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental, de Dusakawi IPS y EPS preparan desplazamientos a la zona para continuar con los protocolos. Es de anotar que un bebé de seis meses de esta etnia fue el primero en ser diagnosticado con coronavirus. Inicialmente el estado de salud del menor era delicado, pero con el transcurrir de los días su evolución ha sido satisfactoria. El Departamento del Cesar tiene 70 casos de coronavirus confirmados, 10 han fallecido, 41 pacientes se han recuperado, 2 están hospitalizados en sala general y 1 en la unidad de cuidados intensivos y 16 se recuperan en aislamiento en sus casas.